ya aquí continuamos y ya miras cambia poquito el color entonces pero yo ya tenía uno que sea el día color monitor ese es el mío ya se le dejé si cambia cambia un poquito tal vez no se mire allí pero cambia un poquito en la color video vas a mirar el rojo debe estar rojo y el purple todos estos deben de estar todos los colores es para ahí te vas a pasar tú entonces ya cuando vas a imprimir se agarrar una fotografía esta vamos a hacer el photoshop y esta vamos a imprimir te vas aquí file print o imprimir a ti esta la voy a hacer pues para que espere que el tofit media y el emprimente settings lo que dijo usted yo la tengo en normalmente si pues y en printer settings que viene siendo el color le hace roll paper prime en laster y esto lo dejo en accurate for hdr epson el 16 bit no lo tiene el epson standard srgb no adobe epson standard super id y save y aquí también tienes que ponerle el normal printing y uso relative colmeric que viene siendo este pues si usas este cambia o esto o esto cambia yo me quedo en este ya no más lo imprimo y vamos a estar más o menos y vamos a estar más o menos ok